Recuerdo la noche pasada, o en la que rodaba la madrugada Secretos, le conto a mi mamada, diciendo que pueda haberte mañana Pero mamá, no me despierto, no hay nada, ni hay mensaje, ni hay una llamada Ya me conformo tan solo con verte de pasar Para nuestra suerte, recuerdo que se quedó en la mente No sé cuándo volver a verte, ya no sé dónde buscar Para nuestra suerte, recuerdo que se quedó en la mente No sé cuándo volver a verte, ya no sé dónde buscar Si tú supieras, que contigo pasaría una vida entera Aunque lo que siento de amor no lo siente cualquiera Explícame cómo estamos contigo, un poco de amor de esta manera Y me llaman loco, yo estoy enamorando Dicen que no puedo olvidarme del paseo Y sin un futuro no te tengo de regreso Aunque sea mentira, aunque sea mentira Y sin un futuro no te tengo de regreso Y sin un futuro no te tengo de regreso Y sin un futuro no te tengo de regreso Y sin un futuro no te tengo de regreso